A mí nadie me corrige para tocar con Lorento, mañana sábado día a la vida. Me lleva a él lo que lo llevo yo, para que se acabe la vaina. Al volar y a ti no me lleva, porque no me da la gana. Al volar y a ti no me lleva, porque no me da la gana. ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un lindo chuve que a todos los poporales? ¿Qué cultura va a tener si nací o no cabronales? ¿Qué cultura va a tener si nací o no cabronales? ¡Cupia! ¡Cupia! ¡Oy! ¡A mi gente! ¡Borale, vente a mi mamá, solamente pa' ofender! ¡Borale, vente a mi mamá, solamente pa' ofender!